y ahora lo encontramos aquí en el mercado villa dime cómo a toda la venta en esta navidad ya que usted tiene una carnicería aquí no esta navidad han sido para mí sin ecuano miren yo no había vendido nunca tanta carne como vendió ahora yo vendí carne yo vendí pollo yo vendí cerdo yo vendí de mucho tocino mucha carne en cantidad mucho 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 tenía mucho que no vendía porque los otros años años atrás yo sí comprado a la carne pero se quedaba en los fríceps pero en este caso los fríceps quedaron vacíos le fue bien como carnicero como carne y se vendió la gente comió en el colmado vino mucho aquí en el mercado el mercado vinieron mucha gente había un ambiente un ambiente una tranquilidad y una armonía de compra la gente era compra pide y compra y paga fue buena la navidad si alguien dijo que no fue buena navidad era porque no tenía lo que la gente buscaba porque hay gente que tiene más productos que para estos días no se venden bueno ese tipo de personas no le fue bien pero lo que tenían lo que la gente quería la gente vendió en esta navidad es decir que el gobierno del cambio ha sido un logro y mira que funcionó por todos los lados todo por todos los lados las ayudas funcionaron y todas todos por todos funcionaron aunque a mí no llegaron muchas a usted lo ayudaron los funcionarios le dieron bono para lo ha visto los funcionarios el senador el diputado lo ha visto del prm en esta navidad y el senador que siempre lo buscaba yo no viste el senador el senador no se dejo sentir aquí vino sedeño sedeño vino y me trajo bono y se puso a ti la gobernadora la ha visto que esta navidad no la gobernadora no en esta en esta en la otra en la otra en la otra en la otra pero en esta no me dio en esta que yo tuve que hacer algo en esta pasó con fichas sino que no me tuvo no me tuvo en cuenta entonces yo tuve comprado para darle a la gente de su cuarto de mi cuarto tanto está en el gobierno pero es que el gobierno lo es mío yo lo que soy un simple un simple miembro del partido un simple miembro si yo hubiese sido una persona que se me tiene en cuenta como una persona que fue precandidato en el partido me llama y me dice carlos aquí hay tanto para que tú le dé a tu gente no lo tomaron en cuenta del partido en esta navidad no lo tomaron en cuenta en esta navidad cuide sevilla en esta navidad en la zona me dieron aquí pero fue muy poco a lo que me han dado un año pasado pero no me quejo porque que la gente directamente hubo una armonía y todo el mundo estuvo conforme aunque yo no le di pero otro le dio muchas gracias y